Si te tomaste unos minutos de tu tiempo para venir a ver este video en vez de jugar Mortal Kombat 11, créeme que haces que me sienta muy, pero muy, muy, muy halagado. Bienvenidos a un nuevo video, aquí en su canal de Mortal Kombat en la mismísima semana que como bien saben se estrenó ya Mortal Kombat 11. Para algunas personas la espera se hizo eterna hasta el punto de parecer interminable, para otras tantas quizá pasó más rápidamente y para algunos quizá no era de gran importancia dado que por X o Y circunstancia de momento todavía no podrían tener en sus manos esta nueva entrega. Cualquiera que seas tú, estamos aquí precisamente para hablar de esta nueva y maravillosa entrega, y es que bien, cada Mortal Kombat tiene lo suyo, algo que lo distingue, algo que hace que bien, lo amemos más, o bien, lo amemos menos, o bien, ni siquiera lo amemos. Y es que agregan, quitan, ponen, vuelven a poner mil y un cosas. Y es por eso que en este video hablaremos precisamente de las novedades de Mortal Kombat 11. Creo que es importante puntualizar que en realidad no hablaré de novedades que jamás se habían visto ni en la saga de Mortal Kombat ni en ningún videojuego, no hablaré de novedades revolucionarias en la industria como tal, sino cosas nuevas de Mortal Kombat 11 en específico, que si bien ya habíamos visto en alguna otra saga o videojuego, en Mortal Kombat probablemente no. Pero bueno, comencemos. En el puesto número 6 tenemos algo que en realidad me parece que sucede entrega tras entrega, sin embargo, en esta parece ser mucho más notorio, y me refiero a las apariencias de los personajes. En este apartado cabe mencionar todo de los mismos, tanto su apariencia física como vestimenta, si bien aspectos y looks se mantienen casi iguales. En Mortal Kombat 11 este apartado se ha debatido bastante, si bien hay personas que les encantan estos nuevos diseños con sus respectivas razones, hay otras personas que dicen que simplemente no, no son para nada de su agrado. Lo cierto es que un cambio verdadero sí que lo son, ya que vemos facciones que en la mayoría de los casos van mucho más ad hoc, con lo que vienen a representar cada uno de los personajes, como las facciones asiáticas en personajes como Kitana, Sub-Zero, Scorpion o Liu Kang, o algunas otras de envejecimiento como en su momento Sonya Blade o Johnny Cage. Así como en los vestuarios, ya que si bien como mencioné hay algunos que no han cambiado demasiado, hay otros que sí han tenido un cambio un tanto drástico, como por ejemplo a destacar el de Sonya Blade, que si bien es bastante similar al de Mortal Kombat 10, sí es un cambio muy significativo respecto a Mortal Kombat 9, jamás me podré imaginar a un militar de esta forma en combate o en una misión en cubierta. Las apariencias y looks de los personajes se llevan el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos un apartado en los juegos de pelea que es de vital importancia, y en especial me parece que en Mortal Kombat, ya que hay jefes finales tan brutales como Shao Kahn y algunos un tanto triviales como Shinnok. Y en este nuevo Mortal Kombat estrenamos por primera vez a una mujer como antagonista de la entrega. En el puesto número 5 tenemos a Kronika como jefe final femenina. Y es que en estos tiempos quizá ya era necesario que algo así existiera, sin embargo por comentarios de Ed Boon en los tiempos actuales, demandas de movimientos feministas alrededor del mundo, etc, etc, realmente no han tenido un papel que ver en la decisión de esto, sino que a Ed Boon le apetecía sencillamente agregar a un jefe final femenino, y me parece que es una decisión acertada. Es que jamás se había visto algo así en la saga de Mortal Kombat, desde Quan Chi en mitologías de Sub-Zero, Shinnok, Shao Kahn, Shang Tsung, Goro, todos varones. Y me parece que lo más apropiado en sí era tener a una mujer. Kronika como jefe final femenino se lleva el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos un apartado bastante importante y que de cierta manera le agrega bastante realmente siendo poco a Mortal Kombat 11, y me refiero a los Cruising Blows. Estos movimientos a grosso modo son movimientos que están potenciados y que causan mucho más daño del que deberían acompañados de una épica cinemática que de cierta manera sustituye los X-Ray, ya que vemos de igual manera huesos rotos, tripas, sangre, etc. Y que a nivel de jugabilidad pueden determinar con bastante razón de la victoria o la derrota si se saben utilizar de la manera correcta y en el momento preciso. Cruising Blows puesto número 4 Y como acabo de mencionar, los Cruising Blows de cierta manera son el sustituto de los X-Ray, al menos en cierto apartado que como mencioné es el cinemático. Sin embargo, en el puesto número 3 tenemos como tal los sustitutos de los X-Ray. En el puesto número 3 tenemos los Fatal Blow. Los Fatal Blow básicamente son lo mismo que un X-Ray, golpes en forma de cinemática que inflingen un gran daño. Sin embargo, con pocos detalles se distinguen bastante de los X-Ray, y es que los X-Ray se iban recargando conforme se daba la batalla. Conforme el daño que infligías o el que te daban a ti. Y este, sin embargo, solo se puede utilizar cuando tu salud llega al 30% o menos, y también únicamente se pueden utilizar una vez por batalla. Por eso ya no pueden utilizarse de cierta manera tan libre, por decirlo de una manera, sino comenzar a ser más estratégicos en este apartado. Si bien en algunas cosas como lo estético está a debate si son mejores o peores que en los X-Ray, en cuanto a la utilidad siguen quedando a la par. Además de tener el plus de ahora ser un medio para ganar la batalla bastante estratégico. Fatal Blow se lleva al puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos algo que habíamos visto introducido por primera vez en Mortal Kombat 9. Y me refiero tanto a los viajes y líneas temporales. Y me refiero a las líneas temporales. Mortal Kombat 11 prácticamente gira en torno a esto, al tiempo y todo lo que él implica, tanto las líneas temporales como el viaje dentro de ellas. Y es que este es un recurso que si bien en distintos medios es bastante utilizado, por primera vez prácticamente lo vemos siendo explotado en Mortal Kombat 11. Y además de una manera que francamente me pareció brillante. Y que, una vez implementado, tiene gran potencial para futuras entregas. O incluso para entregas que no estén relacionadas con la línea original o con la saga principal. Sino versiones completamente alternas en las cuales las cosas se podrían dar de distintas maneras muy variadas a las que conocemos. Las líneas temporales y su implementación en Mortal Kombat 11 se lleva en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos algo que si bien no es del gusto de todos. Me parece que es algo a lo que se le ha dado demasiado énfasis en esta entrega y que a mi parecer está bastante bien implementado. En el puesto número 1 tenemos la vasta personalización de nuestros personajes. Es que, en esta ocasión, cada personaje puede ser bastante personalizado a gusto y voluntad de nosotros mismos. Y ya no estamos solamente limitados a trajes alternativos como si lo estábamos en anteriores entregas. Si bien, quizá la variedad no es tanta, en comparación a otras entregas es una verdadera brutalidad. De la apariencia física, desde el traje completo como tal, desde la intro para entrar a la batalla, la pose de victoria, las armas, las máscaras, la vestimenta, el estilo de cabello. Y los distintos aditamentos de nuestros personajes nos damos cuenta de que en sí podemos hacer la versión de Scorpion, Sonia, Sub-Zero, etc, etc, que más nos guste. Y es un agregado que le da bastante diversidad a las peleas, en especial en el modo online. Y que a mi parecer es lo que más destaca en esta maravillosa entrega. Pero bueno, con esto terminamos el video de esta semana, espero que te haya gustado, no olvides comentar qué te pareció, qué otras cosas habrías puesto tú y en qué orden. También no olvides comentarme qué te ha parecido Mortal Kombat 11 hasta este momento, si es lo que esperabas o francamente te decepcionó un poco. Quizá no estaba a la altura de tus expectativas o por otra parte las mandó a volar con todo lo nuevo que ha implementado. Y sin más que decir, se despide su amigo. Gracias por ver el video.